Amigos, buenos días. Son las 6.20 de la mañana, lunes 5 de septiembre y ya es día de llevar a Cristina a la escuela. Comenzó a ir el jueves, hoy es su tercer día, porque ya es jueves, viernes y hoy lunes. Y pues sí, amigos, hay que parar este día temprano y empezar con nuestra rutina del día de hoy. Y pues sí, yo estoy acá con Adiel, pero pues ya tengo que bajar para pues hacerle su snack a Cristina que va a llevar a la escuela y luego despertarlo y cambiarle todo eso. Así que vamos a comenzar. Bueno amigos, pues Cristin ya se despertó. Aquí está. Saluda, Cristin. ¿Qué estás desayunando? Leche. ¿Leche? ¿Con qué? Con globitos. ¿Con globitos? Muy bien. Pues ya se despertó. ¿Cómo se llama tu maestra? ¿Cómo? Maestra. Maestra qué? Maestra Lili. Maestra Lili. ¿Y ya tienes amigos? No, sí, sí, con amigos, no, sí, con amigos. ¿Sí tienes o no tienes? No. ¿No? ¿Y con quién juegas? Con un niño. ¿Con un niño? ¡Guau! Juegas con un niño. ¿Y él se porta bien o se porta mal? Se porta bien. ¿Y tú te portas bien o te portas mal? Se porta bien. ¿Te portas bien? Muy bien, chicala. Eso. Y pues ya está desayunando. Yo ya le preparé su snack. Que el día de hoy tocó salchicha picada. Este, en el preescolar donde van, el menú tiene que ser el mismo. O sea, tienen, todos los niños tienen que llevar el mismo snack cada día. Porque dicen que no quisieran que dejarlo libre y que de repente algún niño se sintiera mal de lo que le dan para desayunar. No puede desayunar para, pues, para tener un snack. Porque ahí nos tienen dicho que los niños, pues, ya tienen que ir desayunados. Entonces, nada más es como por, por ahí para convivir unos 15 minutitos. Entonces, pues, hoy tocó salchicha picada. La verdad, este, pues, espero que Crisense la coma. Crisense la coma. Pero, este, pues, sí. Entonces, le puse un poquito de catsup y le freí poquitito la salchicha y ya se la piqué. Y pues, sí. ¡Guau! ¡Qué señas! ¡Está listo! ¡Qué guapo! ¡Oye, ven! ¡Di hola, amigos! ¿Ya estás listo? ¿Lo vas a portar bien o mal? Te vas a portar bien. Chécala. Amigos, pues, ya dejamos a Cristian. Como pudieron ver, ya entró a su tercer día de clase porque, como no sé si lo comenté, pero empezó jueves, viernes y hoy ya es el lunes. Así que, hoy estuvo tranquilo. Bueno, ha sido tranquilo. Simplemente que, de repente, cuando escucha que otros niños lloran, como que se empieza a acelerar un poquito, como que, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Hay algo malo? Pero, obviamente, él sabe que no hay nada malo. Pero, algunos niños todavía están gritando, no quieren dejar a mamá. Y, pues, es normal porque están pequeños. Pero, bueno, nos fue bien. Hoy nos acompaña mi esposo. Hay mucho sol. Hay mucho sol. Nos está dando directo en la cara. Y, por acá, tenemos a Diel. ¿Qué bonito? ¡Good morning! ¡Good morning! ¡Sí! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.